Los autores lo que dicen es que debemos imitar a la naturaleza. Y entonces mencionan que en la naturaleza uno observa y es testigo de un metabolismo biológico. Y que ese metabolismo biológico es enriquecedor. Entonces las sociedades deben construir necesariamente lo que ellos denominan un metabolismo industrial. O sea, ese metabolismo industrial lo que permitiría entonces es, a través de un proceso adecuado que comienza con el diseño, pensar entonces los artículos como una posible nueva materia prima para un proceso secundario. Entonces ese sería el secreto de la economía circular, copiando a la naturaleza e intentando que cada producto debe ser pensado y diseñado para transformarse en un recurso.